¿Cómo? ¿Y eso? ¿Se van a ir con chibolas? ¿Qué te vas a hacer? ¿A dónde vas? Para casa, que viene a ser un mandado. ¡Hala, gran puta! ¿Por qué? ¿Por qué sí? Deja las cocales, ¿sí? ¿Ah? Deja las cocales. ¿Vos, hombre? ¡Vamos, ¿sí? ¿A las cocales? ¿Quién va ahí? ¿Ah? ¿Quién va ahí? Solo el hijo de Wilder, que lo traje acá a hacer un mandado al sanatorio. ¿El Wilder en la casa se quedó? ¿Era que no los puede llegar? Solamente que hable con ella. ¿Qué pasó, Pesara? Espérate. ¿Qué pasó, Pesara? ¡Vaya, vaya! ¿Quién es la tela? Cortarle la bolsa a los hombres. ¿Y de qué rato están aquí, pues? Cortes, Sara. ¿Qué? ¿Qué va a hacer? ¿Qué? ¿Qué está aquí? Pues voy para mi casa. ¿Y por qué se va? Muchos problemas, no sé. Ya me dejé. La verdad que ya no quiero estar en problemas. ¿Ya no quieres estar en problemas? No, la verdad que no, porque... 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 ¿Ajá? Sí, yo creo que me mejor me fui, me voy a ir. No, que se quede solo, tal vez, buscó a otra mujer. ¿Y en la bicicleta se vinieron desde allá? Sí. ¡Bien! Dije yo, de los ve. ¿Qué? Se nota, los cayeron. ¿Y por qué se cayeron? Esta se nota cuando la gente se lava en la bolsa, vos, este... Desde allá se vinieron. ¿Vando? Si en bicicleta también llegan a Coca-Cola. ¡Pues, está más lejos! Creo que los aviérgan a la chingón, vos. Sí, está más lejos. Está leído, vos. ¿Estás al fin? ¿Ya se bajaron ya? Ya. ¿Y qué van a hacer? ¿Vamos a ir? Vénganse para acá. Un ratito. Aquí voy un ratito. De ahí los van a caminar para allá, pues, porque no... Allá me da mucho miedo, mucho trailer. Lo que pasa que como este carro es pick-up, pues, y entonces... Si yo me pongo, así, ¿ves? Los trailers no me abrió bien, ja. Ojalá no me vaya a rebañar ese güey. ¿De qué me gusta? ¿Ah? Que te veniste, Sara. ¿Y por qué empezara? ¿Por qué se decidió venir o no? Bueno, de acuerdo, como me está llamando, la Nora anda llamando venir. Porque yo escuché un video donde ella dice que yo le daba ropa así, que ella me fue a lavar. Pero ahí la don Nora, pues, se miente mucho porque en primer lugar la Nora. Cuando yo, pues, así, le paré una vez mi lavado. Pero fue solo porque como la Nora y madre, como tú, cuando la hagas la huella. Pero, la mayor, como madre, que a mí no me gusta que tanto hable esta mujer de mí porque la Nora no habla más de mí. Ella es mujer también, que es mi mujer. Ella también cuando no más yo me senté con madre, así como era mi amor. Ajá. Yo, la Nora, me la doy un gran baño de ropa así. Y le dije, yo, a mi madre me dijo, miente extraño. Y me dijo, madre, mira, aquí te vas a piso. Ahí, ahí, comer. Me dijo, para, está bien. Y la Nora solo borracha de las que pasaba. Y se dejaba a la pobre niña. Y entonces, a veces, a veces, no se dan cuenta que ella no mantiene a la niña. Pero, o sea, así sin mentiras. La Nora estaba dispuesta a irle a dar un su paro a usted. ¿La tuvo miedo o no? No. No. No, ya no la tuve miedo. ¿O usted evitó mejor? La verdad que sí, porque como ahorita, pues yo a mi me dejo un poco de doradito me dejó dolor de cabeza y dolor de cuerpo. Y no me entiendo bien porque me duele la larga. Ah. Y entonces, yo le dije a madre que mejor que vaya el lunes allá donde yo vivo. Ajá. Que vaya ella. Ahí sí vamos a aclarar eso porque a mí no me gusta que ella ande hablando de mí. Como que ella, que también, que se dé el lugar también ella porque cuando ella, yo conocí a Manu, yo le fui a la boca también roto a la nora. Ajá. Ella mantenía todas las fricias de estufa, las mesas todas llenas de pedazos de tortilla. Ajá. Y yo venía yo, le lavaba la mesa, le hacía, le cateaba su cuarto. Por eso el marido no mucho se mantiene con ella porque, como dice el marido de Evo, para que uno juntara con ella, me lo digo gracias a todos los chupandos de la casa. Hasta incluso que yo, ella no se da cuenta también que yo le lavaba su ropa toda, todo lleno de, ella se orinaba cuando ella tomaba. ¿Cuál la mamá? Sí, ella se orinaba, ella se orinaba en la cama. Entonces yo vine una vez, le lavé la ropa con mi pisto, yo le vi a ella, le compré jabón, le compré suavité, le eché suavité, su ropa, se la atendí. A la otra vez, ella pidió un perfume que no tenía pisto para pagarlo. Entonces vine yo, le dije, mire pues, para que no la tenga aquí, cobrándole, le tenga, le di 25 que está, le pague. Ella eso no me lo ha pagado la nora. Igual que el jabón que yo gasté, compré jabón, cloro, suavité, eso no me lo ha pagado y eso no agradece nada a la nora. Porque ella, cuando toma, ella se mea. Ella es una gran chuca, habla de mí, ella es igual. Igual que en su casa. En su casa ella mantenía todo sucio también. Por eso no se da de conocer la nora, no tenía ella primero y después que hable de otras personas. Igual que mi hermana ahorita, o sea que usted está aquí, dígale a la nora, que dice la otra mi hermana, que baje el lunes. Y tal vez a verle a su favor, que la lleve allá donde mi mamá, que mi hermana quiera hablar con la nora. Porque como dice la nora, que ella huevos tiene, igual que mi hermana. Entonces así como la nora dice, es bastante buena para los viajantes, que mi hermana quiere verla a ella. ¿Ella? Ajá. O sea, más que todo ella, ella, ella va más que todo a defenderla a usted también, ¿verdad? Sí, porque a ella no le gusta que estén hablando de mí. ¿No le gusta? No, no le gusta. ¿Y ella es más mayor que usted? Mi hermana. Ella tiene 24 años. ¿Es más mayor que usted entonces? Sí. Yo soy la más pequeña, yo tengo 21 años. Ajá, yo 21 años tengo. Ajá, ella es más de una niña, yo soy la más pequeña y por eso no quieren que yo esté peleando, porque como yo soy la más pequeña, no me deciden. Sí. Ajá. ¿Y qué? ¿Y ahorita en dónde van? ¿En qué se van a ir? Son los 100 pañonesas. ¿Y pero traen por pasaje? No. Mi hermana no nos puso dar nada. No miren mi moto. No traje. ¿Se caeron en la bicicleta entonces? Aquí vienen en el clasero, aquí no se miran. No se puede rastar, pero aquí y aquí. Lo que pasa es que ellos de donde salieron, de la casa de Marvin, aproximadamente hay entre 6 kilómetros de San Lorenzo para allá la aldea. O sea que de ahí manejaste vos. Sí. Pájala. Y ahorita ya no iba a pasar camioneta, hay solamente que la Sara se hubiera parado así como en el asfalto y pedir jalón. Porque te paras vos no te dan. A ella tal vez está un 50 que así le den a vos es un 0%. No hombre, pero lo bueno es de que pues vaya que quiso la mamá del hijo del Wilder que los trajera pues porque si ella me decía no pues yo no iba a poder van que ustedes se marearan conmigo verdad. Entonces este, pero bueno Sara, Sara, Sara baja, Sara. Entonces ¿qué? Deja a Marvin ahí está. La verdad es que así se la dejo a la hermana porque la hermana tanto pelea y como ella dice que merece a Marvin. Y después hacia otra mujer no se la voy a dejar ahí y ella que le gusta a la mujer que le gusta a la hermana. Y si la hermana te quiere juntar con Marvin, pues que se junten. Porque un hermano no tiene por qué pelear a la hermana, solamente cuando la hermana pelea por el hermano porque quiere con el hermano. Entonces tal vez la nora pues como la verdad que yo viniera bastante, la nora llega y Marvin le da cerveza, cerveza. Entonces eso es lo que le gusta a la nora para que Mari me deje y para que ella le esté dando de tomar. Bueno, eso sí no he visto verdad, solo usted sabrá verdad. Porque yo cuando le llamo a Marvin, mire esa vez que yo me vine también, a veces no me vinieron a nadie ustedes. La segunda vez cuando me fueron a traer. Ah, el día que me quiere donde mi mamá, donde mis hermanos le llamaron un poco machete. Mari me dijo, quédate cara, le dijo, mañana te vas temprano para que no vas a hacer nada más de días con mi hermana, me dijo. Ya vas con esa a tu hermana, ya a tomarle, lo puse tanto de venir a esa a tu hermana, cuelgo, solo un par, me dijo, váyale eso. ¿Qué van a hacer? Vamos, pues pasemos, los voy a acompañar de aquí para allá, aquí vas al carro y voy a venir porque me da algo de miedo, digo, de veras, me da miedo, vámosle. Vamos, vamos, los voy a acompañar, que sea hasta allá. No, Mari, ya es tu moto. Pasemos, pues pases, pases, pasada. Los voy a acompañar hasta allá, que a mí me da un poco de miedo. Lo que pasa es que, como le digo, el carro allá, vean, es peligroso ustedes. ¿Por qué pasa así? Peligroso. Ah, es peligroso. Es que si uno no se abría bien los trailers, pues. Ah, sí. O sea que hay agua, esta pasa un trailer y todo eso nos llena de agua. Corra, apúrese. No, 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 no. Nuestro trailer. Nuestro trailer. Ay! Flyward. hasta allá va al azar a que sea un ay lo voy a comprar chivola se fue pero aquí no hay nadie esperando bueno entonces amigos como ustedes vieron pues ahí la zara ya va de camino otra vez y ahorita si bajo los aguaceros ya la aventaba un trailer yo creo que lo grabé si no le grito no se a su lado bueno entonces ahorita voy a pasar aquí donde están ellos ahí están todos se vinieron todos este video va a ser después de los otros que hicimos allá ¿verdad? bueno aquí se llama Cocales esta es una de las rutas más conocidas por todos los guatemaltecos allá están esos cabrones en la vuelta están ahorita los van a ver bueno entonces aquí dejé a la zara miren vaya que se fue la chingada si no si que la hubiera remangado la nora la nora si que la hubiera remangado allá están se quedan viendo solo se quedan viendo jalon quieren hasta que las vayamos a jara hasta hasta santa pero no la verdad que ahorita no puedo la zara dijo de que ella se va porque no quiere problemas y muchos problemas entonces una su hermana de ella pues reta a lo que es a la nora o sea la hermana va a defenderla a la zara entonces para la nora me dijo que le dijera que el lunes la esperan allá en santa bueno ahí solo nora sabrá que hará verdad amigos entonces yo aquí su servidor confiable va mojadísimo por cierto va a valer la pena la tos y la gripe se los prometo que si va a valer la pena porque porque me gustó como la zara caminaba debajo del agua y le iba a pasar ya mero este un carrito pequeño uno de esos no este miren pues si no le grito a la zara este la avienta un trailer ustedes la verdad de que así como ese que va iba y la zara iba a la brilla al asfaltado pero iba en lo que es el carril donde pasa el trailer y obviamente como es un aparato enorme entonces obviamente ocupa todo el espacio y zara iba invadiendo espacio pero pues todavía le grité y pegó un gran brinco entonces como ustedes pudieron ver zara estaba diciendo también de que la nora de todo lo que ella dice de su ropa yuca que no se que ella también es igual verdad hasta aquí si no se verdad pero pues la zara lo dijo pero este no se yo no le creo a ella verdad porque una por lo que las cosas que ha hecho verdad entonces le creo más a nora pues allá están todos amontonados miren uy ya se montaron al bus un saludo